Una propuesta de la presidenta Edith Escárcega y aquí está ella cumpliendo. Vamos a dar el micrófono para que nuestra presidenta municipal nos dé unas palabras y a continuación también la inauguración de esta primera feria de servicios. Un aplauso para nuestra presidenta Edith Escárcega Escontría. Buenos días a todos los que nos acompañan, a los medios de comunicación, buenos días. Gracias, pues así como lo dijimos, vamos a tener el acercamiento con la gente de aquí en Nuevo Casa Grande y empezamos con nuestra primera feria de servicios, nuestra primera audiencia pública para que la ciudadanía se acerque con nosotros, disfrute de los servicios que nosotros les podemos ofrecer como presidencia y pues claro, traerles poquito de diversión también, así como lo hicimos en tiempos pasados en campaña, pues ahora venimos a acercarnos nuevamente con la ciudadanía, seguir conociendo las necesidades de ellos y pues que más que nada que puedan ser beneficiados de alguna despensa, de algún corte y que sepan todas las dependencias que existen ahí en presidencia para que ellos se acerquen y le demos seguimiento a todas las solicitudes que tengamos el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, de creer en este gobierno municipal de Nuevo Casa Grande, así como esta es la primera feria de servicios, pues así nos estaremos acercando a todos los parques de las colonias, así como lo hicimos en campaña, pues seguimos aquí con ustedes, regresamos. Y siendo las 11.17 de la mañana del día 26 de octubre del 2024, damos por inaugurada la primera feria de servicios de presidencia municipal del gobierno 2024, juntos seguiremos haciendo historia. Muy buenos días, seguidores de ACNO. Muchas gracias, vamos a disfrutar de los parques de Corina del Sur, en donde la presidenta municipal tenemos la feria de actividades en las diversas colonias, esto con el objetivo de acercar los servicios de gobierno municipal a las diferentes colonias. Se tiene pintacaritas, se tiene también la venta de comidas, también si usted requiere alguna donación de árboles, por parte del Deportivo de la Ecología también se tiene, por parte del Deportivo de los Arbolitos. Buenos días, pues más que nada aquí presentando lo que viene siendo los filtros, es mediante una mecánica para los niños lanzando dardos hacia la ruleta que tenemos por acá. Ya dependiendo de lo que se saquen, es lo que se le va a dar a cada niño, hay filtros, hay paletas, hay dulce, o una leve explicación de lo que hacemos en Desarrollo Rural. Muchísimas gracias, esto es por parte de Desarrollo Rural, también se tiene al DIP municipal, está haciendo ya la entrega de despensas. También se tiene el Departamento de Obras Públicas, si usted tiene alguna necesidad por parte del Departamento de Obras Públicas, usted puede hacerlo llegar. Todas las dependencias del gobierno municipal que encabeza la Presidenta Municipal, Edith Descarce y Descontrías, se encuentran en estos momentos en el Parque Colina del Sur, dedicado al sur de Nuevas Casas Grandes. También se tiene el Departamento de Bomberos y Protección Civil, quienes están en exhibición con su equipo, y portándose a los alumnos que les tienen un inquietud de ver o saber cómo se portan los equipos de bomberos. También se tiene la página de Salud, Departamento de Catastro, estamos viendo el Departamento de Educación, el Instituto Municipal de la Mujer, Unión de Transparencia, también se está viendo el Departamento de Bibliotecas, usted puede también bibliotecas. En esta serie de servicios tenemos para ustedes despensas, cortes de cabello, plazos de zumba, atención jurídica, atención psicológica, donación de árboles, dotación de filtros, puestos de comida, grupos de danza, actividades infantiles en el área de deportes, cortes de cabello gratis, y la vacuna antirrábica animal por parte de Tanda Perrona. ¡Gracias!